¿Cuáles son las sensaciones de orgullo, de orgullo de mi equipo, de mis compañeros y habré planteado un partido muy serio, muy competitivo a un gran equipo que se lo ha tomado en serio desde el principio. Hemos plantado cara durante gran parte del partido y la sensación es esa de satisfacción y de orgullo por mí y por mis compañeros. Hablabais de eso, de hacer un partido largo, de estar siempre dentro, de competir bien. La verdad es que hasta la recta final lo habéis hecho. Sí, nosotros sabíamos que nuestras opciones pasaban por no encajar en la mayor parte del tiempo posible, hacer el partido largo, hacer un partido donde nosotros poco a poco fuéramos haciendo pie en el partido, que sabíamos que iba a ser complicado, pasar el minuto 60, incluso 70 con el partido igualado, vivos. Y bueno, al final hasta el 65 ha podido ser. Luego hemos intentado pegar ese apretón que, por si acaso, para estar vivos hasta el final. Pero bueno, al final es muy complicado y ha pasado, han metido el segundo, han metido el tercero y ya se ha hecho imposible. Pero bueno, muy orgulloso de competir tantos minutos. Jorge, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol profesional? Bueno, yo creo que al final la gran diferencia es que ellos se dedican en cuerpo y alma todos los días a esto y nosotros le dedicamos dos horas cada dos días. Y bueno, yo creo que es sobre todo eso. Luego una vez empieza el juego, pues sí que notan la diferencia, pues a lo mejor, en esa parte física, en esa parte de velocidad, en esos a lo mejor tres primeros metros cuando salen del regate o... y marcan mucho la diferencia. Bueno, yo creo que básicamente... Luego son jugadores súper dotados técnicamente, obviamente, pero yo creo que sobre todo en la parte física y en la parte, pues eso, de competir muchísimo más duro y más fuerte que nosotros. Si que ha sido una afición de primera, ha sido el Bromwich, ¿eh? Sí, sabíamos que la ocasión era única y mejorable para convocar a la mayor gente posible y la afición ha respondido prácticamente en el campo y súper orgulloso de haber vivido esta experiencia delante de tanta gente, delante de ellos. ¿Tú cómo lo vas a recordar? Con el brazalete en el campo antes de la equipa de Primera y Sampo, ¿ahora sí tu recuerdo? Yo ahora mismo sigo en una nube y no sé hasta cuándo me durará, pero ha sido increíble. Ha sido una experiencia inolvidable. He exprimido cada momento, cada balón, cada esfuerzo físico hasta el final y yo creo que es una cosa que valoraré a lo mejor cuando pase más tiempo, lo que he hecho, lo que he vivido, pero ahora mismo en una nube y súper orgulloso tanto de mí como de todo mi equipo. Un recuerdo, hasta el 70 con la cabeza hundiendo en un ativo pensando, ¿y si la habíamos? Porque hasta el 70... Sí, claro, al final sabíamos que nuestras opciones pasaban por ahí y no cualquiera puede decir que ha competido contra un equipo de Primera División y ha mantenido su soporte de acero prácticamente 70 minutos. Y bueno, luego llegados a ese momento, pues inevitablemente se te pasa por la cabeza que pueda llegar, porque al final en el fútbol puede pasar de todo, un balón a la contra, un córner, un balón parado y sí, pasaba por la cabeza, pero bueno, no ha podido ser y yo súper orgulloso de tanto tiempo compitiendo y de estar hasta el minuto 70 prácticamente vivos en el partido. Pero parece que ahí ha aparecido Rifa. Sí, ya se lo he dicho yo, ya le he dicho que has tenido que salir porque la verdad que es un futbolista que marca la diferencia. Cuando han salido los dos terceros balones que toca se nota que tiene un puntito más que todo el mundo, lo está demostrando incluso en Primera División y una genialidad pues que nosotros hasta ese nivel no llegamos y ha abierto la lata y luego ya ha sido muy complicado. ¿Camisa? ¿Te llevas alguna? Sí, sí, le he dado un poco la barrila a Manu García durante el partido porque me parece un crack, se lo he dicho y tampoco quería sacarle el partido, se lo he dicho un par de veces y ya está. Y luego he estado hablando con él, me ha dado la camiseta y la de la guardia que he estado toda la semana dando un poco la barrila porque es que es uno de mis ídolos en el fútbol de élite y he podido hablar un poco yo con él y me lo ha dado también. O sea que súper agradecido del trato de todos los jugadores y de todas las veces en general porque se lo han tomado muy en serio y nosotros súper contentos y súper orgullosos de que así ha sido.